Precaución Va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes Yo no comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se forma el escándalo Sé que tú andas buscándolo Dale mételo hasta abajo y levántalo Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo, al menos te suba el líquido Yo no soy tímido, ahora abuse el bully Con los colmillos puestos pa' morderte el bully Remedio de detención de guapa, salte el bully Nosotros la montamos aunque llegue la poli Precaución que llegaron los perros salvajes Yo no comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes Yo no comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Duro, 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 yeah Duro, yeah, duro, oh Duro, yeah, duro, duro Smile, baby, yeah Recuerda que soy una fiel Dadeza por naturaleza Suelto buscando una presa Traviesa, corre, tengo una sorpresa Dale, oh, toma sigue, dale, oh Toma sigue, dale, oh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.